¡Suscríbete! Jorge Javier, pues daba una noticia y nos dejaba entrever que la cadena está muy enfadada por el motivo de que las Azúcar Moreno han abandonado por temas de su discográfica. Por lo tanto, a entender de que estas hermanas han abandonado y han utilizado el programa para lanzar su nuevo disco y una vez que ya han sido conocidas han dejado el programa colgado. No lo he dicho exactamente, pero es lo que ha dejado entrever. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que la cadena está muy enfadada con ella. Incluso no sabemos si les dará derecho a réplica en su cadena, porque por lo visto no quiere saber nada ni ir a hablar de ellas. Sabemos que el programa puso toda la carne en el asador para llevarla a las dos. Incluso les hizo caso y les siguió la corriente para que no abandonaran y todos podemos recordar cómo castigaron a Carlos Lozano y lo llevaron a otra isla aparte con Lolía Álvarez como reprimenda por haberles hablado mal. Pero por lo visto a estas dos, pues como no le valió esta excusa y vieron que Carlos ha sido elegido por la audiencia para no abandonar, pues ellas RQR, RQR hasta que se han salido con la suya. La verdad es que esta noticia nos ha venido un poco grande a todos porque nadie nos creíamos que las hermanas Salazar, viendo su situación económica, decidieran abandonar. Sobre todo la situación de Toñi, que por lo que cuentan es pues bastante mala. Tiene deudas con su abogada, con Teresa Güellez, que la estuvo defendiendo con el tema de su divorcio. Tiene también problemas, porque un hijo suyo también ha tenido problemas con la justicia. O sea que esta mujer, por lo visto, está metida en un hoyo del que le va a costar mucho y mucho salir. Lo que sí es que a la cadena le ha sentado muy mal, es que estas mujeres en febrero lanzaron una publicidad donde decían que próximamente iban a ver un nuevo disco suyo, pero que en principio no, se había quedado todo paralizado. Pero justo el mismo día siguiente que han dicho que abandonaban el programa, han utilizado su tirón publicitario y han puesto a poner su primer single de su nuevo disco. Esto le ha sentado muy, pero que muy mal al programa. Tanto que la forma en la que Jordi González se despidió de ellas, que fue diciéndole hasta luego y adiós en el programa y dejándolas totalmente cortadas, pues Jorge Javier lo ha justificado y ha dicho que con la información que tenía el presentador, está más que justificado lo que les hizo en pleno directo. Por lo tanto, hay que decir que estas dos, si querían tener más promoción, yo pienso que el tiro le ha salido por la culata, porque cuando vengan al revés, todo el mundo piensa muy mal de ellas, incluso no sabemos ni qué tal irá su disco, ni si la gente lo escuchará. Pero bueno, así son las cosas y así se las hemos contado desde Johnny's Channel. Esperemos que os guste nuestra noticia. Estamos deseando escuchar vuestras opiniones. ¿Qué opináis de Azúcar Moreno? ¿Opináis que van a venir y van a sacar el nuevo single del verano? ¿Y que esto le va a venir muy bien para ellas? ¿O opináis que por el contrario van a ir a la deriva? Danos tu opinión. Tu opinión nos interesa. Gracias por confiar en Johnny's Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.